Bien, nos piden calcular la longitud de arco de la función y igual a x al cuadrado más 5x más 6 en el intervalo de menos 2 a 2. Lo primero que tenemos que hacer aquí es analizar nuestra función y hacer más o menos un gráfico para tener idea de la longitud de arco que vamos a calcular. Entonces, para hacer eso, lo que yo recomiendo principalmente es empezar a factorizar esto que tenemos aquí para poder encontrar cuáles son los puntos de corte sobre el eje x. Entonces, vamos a hacer esto aquí y colocamos aquí a x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, para factorizar esto, vamos a colocar que esto es igual, abrimos aquí paréntesis, colocamos a x, más por más nos va a dar más y más por más nos va a dar más. Por lo tanto, son dos números que multiplicados nos den 6 y sumados nos den 5. Esos dos números se obtienen de manera directa, esos son el 3 y el 2. Entonces, vemos que 3 por 2 nos va a dar 6 y 3 más 2 nos va a dar 5 y esto lo igualamos a 0. Por lo tanto, aquí podemos decir que x es igual a menos 2 y que x es igual a menos 3. Es decir, que los cortes los tenemos en estos puntos. Entonces, vamos a hacer más o menos un gráfico de esta manera. Voy a trazar aquí más o menos un plano. Hacemos esto así. Colocamos aquí a menos 1, aquí a menos 2 y aquí a menos 3. Vamos a poner aquí menos 3. Por lo tanto, estos dos puntos que vamos a encontrar son estos y observamos que el valor que nos piden acá de la longitud de arco tiene que empezar de menos 2 hasta el valor de 2. Vamos a poner aquí a 2. Entonces, como se trata de una parábola, esto más o menos va a tener una especie algo así, hacia este punto. Entonces, lo que yo necesito calcular realmente es esta longitud de arco. Bueno, entonces también podemos calcular el vértice haciendo la derivada nada más de esta función. Y si hacemos la derivada de y', eso nos daría 12x más 5. Esto lo igualamos a 0. 12x más 5 lo igualamos a 0. Y observamos que el valor de x en este caso sería igual a menos 5 medios. Evaluamos este valor de menos 5 medios en la función original y esto nos daría lo siguiente. Vamos a poner aquí y igual a menos 5 medios. Esto lo elevamos al cuadrado más 5 por menos 5 medios más 6. Y vemos qué es lo que nos da esto. Aquí nos daría menos 5 al cuadrado, serían 25 positivo sobre 4 menos 25 medios más 6. Ahora, aquí ponemos que y es igual a 25 cuartos menos 25 medios. Esto lo puedo multiplicar por 2 para que sea 50 cuartos. Y pueda restarlo de manera directa, es decir, 25 menos 50 nos daría menos 25 cuartos más 6 enteros. Pero 6 enteros es lo mismo que si tuviéramos nosotros 6 por 4, 24, 24 cuartos de esta manera. Y menos 25 cuartos más 24 cuartos, esto nos daría igual a menos 1 cuarto. Por lo tanto, el vértice lo tendría yo, el vértice de mi parábola, en menos 1 cuarto en y. Ponemos aquí menos 1 cuarto. Y en x lo tendríamos en menos 5 medios, de esta manera. Es decir, que menos 5 medios viene siendo algo así como 2.5, o sea, menos 2.5. Que lo tendríamos más o menos aquí, algo así más o menos tendríamos el vértice por este lado, algo así. Más o menos así, así. Y ya sería todo esto por acá. Bueno, entonces una vez que tenemos el vértice, los cortes en el eje x, lo que sigue ahora es aplicar la fórmula que tenemos para longitud de arco. La fórmula para longitud de arco es igual, aquí ponemos a la longitud, que en este caso sería de menos 2 hasta 2, de la raíz de 1, más y', es decir, la derivada al cuadrado diferencial de x. Esta es la fórmula que tenemos que usar para la longitud de arco. Bueno, aquí que tenemos un poquito desorganizado esto acá, nos damos cuenta que, por ejemplo, la derivada es 2x más 5. Entonces, esta derivada de 2x más 5 la tengo que elevar al cuadrado, sumarle 1 y expresarla con la raíz para poder resolver la integral. Entonces, vamos a colocar aquí que la longitud de arco es igual a la integral que va de menos 2 hasta 2 de la raíz de 1, más el valor de la derivada de esta función que es 2x más 5. Ponemos acá 2x más 5, ponemos acá 2x más 5, al cuadrado, de esta manera. Ponemos esto así, diferencial de x. Ahora, esto que está aquí nos quedaría como la integral de menos 2 hasta 2 de la raíz de 1, más el cuadrado de este binomio sería 4x cuadrada, más el doble del primero por el segundo, el doble sería 4x, por el segundo serían 4x por 5, serían 20x. más el cuadrado del último término que sería 25, todo esto, diferencial de x, de esta manera. Ahora, la longitud entonces estaría expresada de menos 2 hasta 2 de la raíz de 4x al cuadrado, más 20x, más 20x, más 26, de esta forma. Y prácticamente esto sería lo que tenemos que integrar. Entonces, factorizamos a 4 y esto nos quedaría de la siguiente manera. Ponemos aquí a 4x al cuadrado, más 5x, más 26 cuartos, de esta manera. Vamos esto así y así, ¿ya? Prácticamente aquí lo que tenemos es la raíz de un producto y eso lo podemos separar en la raíz de 4 y la raíz de todo este trinomio. Entonces, la raíz de 4 nos daría 2. Ponemos, colocar aquí, diferencial de x. Esto sería igual a 2, de menos 2 hasta 2, de el valor de la integral de x al cuadrado, más 5x, más 26 cuartos, de esta manera. Diferencial de x, ¿ya? Estos 26 cuartos incluso lo podemos dejar como 13 medios. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a colocar aquí, 2 enteros, de menos 2 hasta 2, de x al cuadrado, más 5x, más 13 medios. Vamos a dejar expresada esta integral de esta manera. Vamos a completar cuadrados y vamos a ver qué es lo que nos va a ir dando esta integral.